Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo no un video review, sino un video donde les muestro los dos últimos tomos del libro Historia Visual del Automóvil Y bueno, esta colección ya se terminó la semana pasada y estos son los dos últimos libros que compré y los dos últimos de la colección Este es de 1990-2009, Seguridad y Medio Ambiente y este del 2010, Presente y Futuro Son los dos últimos libros que he comprado, este de la semana pasada y es el último porque ya salieron todos los 10 y se terminó la colección Y bueno, fue una entrega muy interesante, o sea fue una colección muy interesante de estos libros Y bueno, se los recomiendo para que lo lean todos los fanáticos de los autos y del automovilismo, se los recomiendo para que lean estos libros Así que se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de los autos y del automovilismo, de los autos antiguos, etc, etc Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós Camifuera, chao